Y ya está con todo nuestro compañero José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Víctor. ¿Preparado ya? Preparado ya. Lo primero, antes de que me cuentes nada, ¿qué tiempo hará esta tarde-noche? Pues mira, no te lleves el paraguas, pero vete abrigadito. Abrigadito, pues. Porque estamos al lado del río Ebro y ya sabes que eso suele generar niebla, además hay algo de estabilidad, el aire frío, va al fondo del valle... Lo veremos ahora. Pero sí que vete abrigado. Bueno, voy con mi super capa, Camerana, esa me abriga estupendamente. Vamos a empezar, si te parece, a ver algunos de los fenómenos meteorológicos que han tenido lugar esta semana en nuestra comunidad, ¿no? Así es. Y yo no sé si te acuerdas que a lo mejor lo que más nos ha llamado la atención ha sido la lluvia. El martes fue un día muy lluvioso. Se recogieron en zonas del valle entre los 10-15 litros. Ahora vamos a ver en alguna imagen de las estaciones de Sorrioja. Esta imagen, pues lo que nos demuestra es esas nubes bajas, esos estratos, esos nimboestratos que dejaron precipitaciones que, como te digo, fueron abundantes y además en toda la región. Llovió en la Rioja Baja, llovió en zonas de montaña. Esta es la imagen que te decía de las estaciones de Sorrioja, que aproximadamente son entre 15 y 20. Y fíjate que todas marcan precipitación. Las más abundantes en la zona de Escaray, en la zona de Santo Domingo, ya te digo, con cantidades que rozaron entre los 15-20 litros en la ibérica. Y además, como vamos a ver ahora, en zonas de montaña, en la zona de la demanda, fueron en forma de nieve. También estas imágenes son de Lorenzo Arnai, desde la estación de Valdezcaray, donde ya lo tienen todo preparado para recibir estas primeras nieves. No, porque no sé si te acuerdas que en el principio del mes ya cayó una buena nevada, se acumularon hasta 40 centímetros. Pero los vientos de levante, la humedad, el ambiente más cálido, hizo que se fuese. Y esta segunda nevada, pues ya parece que nos deja la base para seguir recibiendo nieve. Y como suele ser habitual, cuando llueve con tanta humedad y con algo de estabilidad, pues en los valles empiezan a aparecer estas nieblas, como estas que son desde Anguillano, imagen de Javier Rubio, o estas otras que vamos a ver de Juanma, en el valle del Ebro. La verdad es que en cuanto hay humedad, en cuanto hay frío, aparecen estas nieblas que también captaba Cristina desde la zona de la sierra de Alcarama. Fíjate además cómo contrasta con esos colores otoñales. Cuando hay estas nieblas, si tú subes a zonas de montaña, se ve un auténtico mar de nubes. Les dan hasta ganas de tirarse. Para mí los sitios preferidos suelen ser la zona de Moncalvillo. Quizá es porque es de las más cercanas a Logroño. Pero fíjate que Cristina se subió a la sierra de Alcarama y lo que podía verse desde allá es ese mar de nubes metido en el valle, donde las temperaturas son muy frías y sin embargo en las zonas altas da gusto estar dentro de un ambiente otoñal. Que es cierto es que aunque haga sol, es verdad que las temperaturas son más cálidas que en el valle, pero no llegan a ser realmente calientes. Bueno, pero el sol siempre se agradece un poquito, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Bueno, aunque veamos nieve, parece que estamos en invierno, pero todavía, ¿no? Astronómicamente estamos en otoño. Eso es. Y se notan los paisajes. Estas imágenes, que quizá sea uno de los sitios más bonitos que tenemos en La Rioja, las cascadas de Puente Rá, que está cerquita de la ermita de Lomos de Orio, les decía a los lectores que había que fijarse porque ahora todavía conserva ese ambiente otoñal, esos colores otoñales, y que dentro de poquito empezaremos a verlas heladas y la verdad es que el paisaje helado de las cascadas de Puente Rá es de los más bonitos de La Rioja. También ese ambiente otoñal lo seguimos notando en los bosques, como estos de Agniesca, desde el rasillo, o en el valle, con los contrastes de las choperas en amarillo y los viñedos en colores más rojos, como esa imagen que veíamos de Carmelo, o esta otra de Vicente con el río Ebro al fondo también. La verdad es que está de colores muy bonitos y hay que aprovechar. Pero aparte de los colores de la tierra y de los árboles, esta semana hemos vuelto a tener arcoiris, como este que captaba Paco desde Logroño, y este tan bonito. Qué bonito, es que es entero, ¿no? Es entero, de Javier, madrugó, y fíjate qué bonito se veía el arcoiris desde la zona de Santo Domingo, y además se ve la proyección de su sombra, del sol. La verdad es que la imagen es muy bonita. Y también me ha gustado mucho, de las que he recibido estos días, esta imagen de Rebeca, del puente de piedra, un atardecer. Fíjate cómo está el agua. El reflejo natural, ¿no? Es Photoshop, ¿no? El reflejo es natural. Efectivamente, el agua está totalmente calmada, probablemente porque no hacía nada de viento, porque si no enseguida se ondula, y la verdad es que esa simetría es prácticamente perfecta. Bueno, pues no nos cansamos de dar las gracias a todos los espectadores y colaboradores de José Calvo en ese blog Meteos Ojuela, que gracias a ellos podemos ver estas fotos tan bonitas de nuestra comunidad. Ahora sí, José, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana? Bueno, pues se va a mantener el ambiente parecido. Hay un cambio en la configuración atmosférica que ya llevamos desde hace varios días y que se caracteriza por este gráfico, es del aire en capas altas. En colores rojos es el aire más cálido y estable, que en superficie se suele corresponder con altas presiones. Y en colores azules el aire más frío, que se suele corresponder con borrascas. Pues tenemos esa zona de aire cálido situada en latitudes muy altas, en zonas que no son habituales, de manera que impide, hace de bloqueo al paso habitual de las borrascas por sus trayectorias normales. Y estas se ven obligadas a bajar hacia la península. Lo podemos ver ahí. Ese aire frío, esos embolsamientos de aire frío, como te digo, generan borrascas y lo que está sucediendo estos días es lo que va a suceder durante el fin de semana. Es el paso de esos frentes que dejan cielos cubiertos cuando pasan y después, tras el paso del frente, cielos más despejados o con menos nubosidad. El viernes tenemos ya esa borrasca atlántica ahí preparada. Vamos a tener el paso del frente a primeras horas, sobre todo por la mañana, con vientos del oeste. Así que el tiempo va a ser variable. Variable quiere decir lo que te decía antes, nubes y precipitaciones con el paso del frente, que ya te digo que se espera que sea en la primera mitad del día, y más despejado, con menos nubosidad, luego vientos fuertes en zonas de montaña del suroeste, del sureste en el valle, por eso esos vientos siempre favorecen que se formen nieblas, las temperaturas un poquito más bajas, con cota de nieve bien, en cotas medias, 1200-1400 metros, por lo tanto en Escaray nevará otra vez. El sábado se mantiene la misma tendencia, con un frente preparado todavía en el oeste peninsular, así que el sábado tendremos una tregua, porque va a subir un poquito la presión. Va a llover menos, los cielos van a estar entre nubes y claros, con esas brumas, esas nieblas matinales, temperaturas frescas, entre 10 y 12 grados en el valle, y en zonas de montaña notaremos que empieza a llover, pero ya en la segunda parte o al final del día, así que el sábado va a ser un día de tregua. Y el domingo van a pasar esos frentes, uno que pasa, otro que llega, va a ser un día más variable, va a ser un día más revuelto, con más nubosidad, más precipitaciones, con nieve otra vez en zonas de la ibérica. Los vientos van a rolar un poco al noroeste, por lo tanto, veremos cierzo en el valle y que las temperaturas van a descender un poquito, con heladas en zonas altas. Así que ese ambiente variable, de alternancia, efectivamente, esta semana va a ser más fría, o está siendo más fría que la anterior, que también era muy otoñal, pero como había vientos de levante, que son vientos más cálidos, no lo notábamos tanto como a esta semana, que ya parece que nos acercamos más al invierno, porque el ambiente es más frío, más fresco. Pero tal los coches que había hecho con el mío cuando salíamos de aquí, estaba todo como escarchado del frío. Sí, eso se produce por la inversión térmica, por el aire frío que se acumula en el fondo del valle. Y efectivamente, esas heladas, esas escarchas, también van a ser ya protagonistas del tiempo durante estas próximas jornadas. Bueno, pues ya lo saben ustedes, que pueden consultar diariamente la información meteorológica de nuestra comunidad en el blog Meteos o Juela de nuestro compañero José Calvo. José, ha sido un placer, gracias por haber estado este jueves. Te veo esta noche en la gala Premios Valores en Rioja Forum y aquí la semana que viene. Pues esta noche nos vemos y hasta la semana que viene. Y nosotros hacemos una pausa para la publicidad y en seguida regresamos. Está ya con nosotros Pepe Domingo Castaño, Valores de la Comunicación 2018. Hasta ahora.